Ustedes han conseguido que, por ejemplo, una revista como The Economist les considere el país del año 2013, Uruguay. Cuando usted ve eso, ¿qué piensa? ¿Cómo andarán los otros? Pienso que el mundo rico debe andar muy mal. Cualquier otro presidente sacaría pecho si The Economist le declarase el país del año 2013. Y usted, en cambio, dice... ¿Cómo estarán los otros? Porque yo soy consciente que nos falta mucho. No puedo estar conforme. Y en la vida hay que tener sentido de responsabilidad y autocrítico. No es un pago real para andar... Pero bueno, hacemos lo que podemos. Todos estamos un poco atados por los intereses que hay en la sociedad, que se entrecruzan, por todo lo demás. Pero tenemos la esperanza de que los políticos puedan ejercer su poder. Por encima del poder, a veces, económico, que nadie lo ha votado. Lo van a hacer con la lentitud y no con la presteza que nuestros sentimientos quieren. Es muy fuerte la presión y las gestualidades de la concentración de poder. ¿A usted también le pasa eso? Sí, sí. Perdí con la Asociación Rural y la Federación Rural. Son los sindicatos fuertes de propietarios de este país. ¿Y con quién más choca usted? ¿Con quién choca? Siempre con círculos de poder. Pero, por ejemplo, la banca. Sí, claro. Y eso que en Uruguay, el grueso del movimiento bancario está en manos del Estado. Pero también tienen banca privada. Sí, sí. Y extranjera. Estás en un país medio raro. No es socialista. Pero no es capitalista tampoco. Tú te encuentras que el Estado tiene la energía eléctrica. El Estado tiene la refinación de combustible y la distribución de combustible. La principal compañía de comunicación es del Estado y los principales bancos son del Estado. ¿Y no lo van a privatizar todo eso? No, ni mandrá que lo privatiza. Acá hubo un plebiscito y por muerte el pueblo uruguayo, por mayoría, decidió que siguiera en manos del Estado. Y sabemos que si fuera privado estaría mejor administrado. Sí. Sí. Pero con esta diferencia. ¿Cuál? Lo que generan acá, aunque paguen algunos sueldos demás, queda acá. Y si fueran privados por las dimensiones que tienen, se va para afuera. ¿Qué pasa entre lo público y lo privado para que tengamos esa percepción que a veces lo privado funciona mejor que lo público? En lo privado, si tú no funcionas, si no cuidas el trabajo, te echan. Y en lo público nadie te echa. ¿Y eso usted lo cambiaría? Si pudiera, sí. Pero no lo puedo cambiar. No cambiaría la propiedad. ¿Que seguiría siendo pública, estatal? Pública. Lo que buscaría de aumentar la responsabilidad de los trabajadores del Estado. Un país como el nuestro es imprescindible que tenga un Estado fuerte y que haga muchas cosas. Porque si no, es una hoja al viento. Esa imagen que se asocia al funcionariado, que igual está un poco apalancado, que no trabaja todo lo que podría. ¿Usted está de acuerdo con esa imagen? Esa imagen tiene una parte que es de verdad, pero es culpa nuestra. Es permisivo de nuestra historia. Lo hicimos así. No es culpa de la gente. Fue una construcción política. Lo hicimos por demagogia, por clientelismo, por tener votos. Caímos en perdón a la vida y caímos en amiguismo. De acomodar a fulano, de acomodar a mengano. El hombre siempre va a buscar la línea del menor esfuerzo. Es lógico que hay que exigirle contrapartida y que al tipo se esmere y que el que se esfuerza más se lleve un peso más. El que todo sea lo mismo no sirve. ¿Y eso también es socialismo? Yo soy socialista, pero no soy bobo. No. ¿Gozan en Uruguay las élites de ventajas? Sí, tienen las ventajas de la economía. La inversión en Uruguay está favorecida cuando demuestra que es una inversión productiva que genera trabajo, etc. No sé si es bueno. Es que tenemos la necesidad de que inviertan. Y para que inviertan tienen que pagar menos impuestos. Porque hay una guerra. Hay otros estados que están en esa también y se te van para un lado y se te van para otro. Qué complicado eso, no tiene que dar rabia. Horrible. Es horrible, es espantoso. Pero teníamos un grado de desocupación muy grande. Y el problema más grave que teníamos nosotros es generar trabajo. En aquella época, me acuerdo que en la campaña electoral de 2004, la gente lo que nos pedía, trabajo. ¿Qué paro había entonces aquí? Y había un paro declarado y registrado de cerca del 16%, pero en realidad era mucho más. ¿Y ahora? 6%, 6,5. ¿6%? En un país de viejo. También me he encontrado con algún ciudadano de Montevideo que me decía que estaba quejoso porque a usted le había subido los impuestos y tenía que pagar mucho al gobierno para luego dárselo a los pobres que según él a veces no quieren trabajar y se acostumbran a un sueldo que tienen ahí como ya vitalicio. Y tú que sabes, esa literatura la debes haber sentido mucho en España y en todas partes. El que tiene quiere tener más y no quiere aflojar nada. Sí, y las economías contemporáneas lo que vienen enseñando es lo siguiente. La economía puede crecer, puede aumentar el PBI, pero a su vez aumenta la pobreza y la gente con problemas. Si el Estado no se preocupa de obligar a repartir, va quedando como una subhumanidad ahí abajo. Y bueno, cuando tú le metes la mano en el bolsillo a alguien para cobrar el impuesto, no le gusta y humanamente es comprensible.